Monalao, Monalao, Monalao Con Rafa, 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 Rafa Senior Con el Chancho Con Luis Carlos con Samuel y en el sonido y en el sonido el internacional Jair, Jair, Jair Jair, Jair, Jair Jair de Yomayusa comprobados los números unos emborrachos y enamorados señoras y señores ya se movió el buñuelo en el campín Millonarios que inicia atacando de norte a sur pero el saque lateral es para la gente de Santa Fe usted todavía tiene tiempo para apostarle al marcador pues era el marcador W Play lo primero que dice Monolau es un cliente no jodamos metamos metamos a la gente en el partido ya vi que Monolau quiere irse todo el tiempo con el lado comercial no quiere narrar ¿qué le pasa? Monolau está nervioso, ansioso, asustado después hay presión después hay presión y al final de los tiempos no, pero es que no pasa nada ¿qué pasó? saludo es el descantante del gol que lindo en el rock and roll de radioactiva la pelota arriba es otro partido la pelota la tiene ahora Santa Fe jugando en la mitad del campo ojalá quisiéramos oír hoy chancho mucho mano a mano muchas atajadas de Biconi de Castellanos pero estos dos equipos lo que plantean sobre el papel es un partido de trámite en la mitad del campo ojalá por eso repito ojalá se destaquen los delanteros sobre todo en las bandas los jugadores importantes de Santa Fe Millonarios después de lo que pasó con Alianza Petrolera y en la primera fecha con Dean es claro que Russo le acomodó un planteamiento totalmente diferente solo porque era Santa Fe porque usted ahorita leyendo las nóminas se quejaba un poco diciendo que McAllister era supuestamente el de las ideas sí, puede que McAllister sea más creador que todos los que tienen Santa Fe pero si lo pones por banda izquierda con labores defensivas pero tiene vocación es decir es un jugador que cuando da el paso y sale al ataque sabe por eso mire el man en el dibujo lo mandan para una punta y el tipo vea donde está es por inerza lo baja a la mitad para tratar de ser el creador que Millonarios necesita ahí saque lateral señoras y señores para Millonarios lo hará el motorratón Palacios atrás se está esperando Duque ahí está John Duque levanta la mirada a ver que hace Duque tiene que retroceder mucho apoyarlos en Javi que tiene mejor misión de terreno pierna zurda quien se muestra Javi se le está mostrando otra vez Duque Duque pierna derecha a ver si Millonarios atraviesa la mitad de la cancha esa Duque quien se le está mostrando entonces le pedíamos que era que refirió poner a picar ahí a riesgos para que salga Tecillo desde el fondo Rafa allá va la pelota buscando Estracualur si que la pelea el camión y la pierde que hizo Palacios ahí está dormidísimo no vio cogió un balón pensando que no saque lateral bueno acá se viene bien por el cambio del balón de verdad si se ve ahora si se ve bueno se equivocaba la defensa de Santa Fe pidiendo un fuera de lugar que al parecer no existía no no Rafa existía vamos a ver el único bar que conocemos es el del trago el bar no si hay que ver la repetición de esa jugada pero no estaba habilitado Maxi Núñez creo que le faltó bien encarar sabes porque se abrió mucho y tiró un centro al final sin peligro pero muy atentos muchachos Santa Fe que intenta salir Millonarios que rechaza parece un partido de ping pong que pasa que bueno vayalo escribiendo la pelota la tiene Santa Fe para el vector derecho allá va Pajoy 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 en el estracuadum si bueno no 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 hasta el momento buenos movimientos de Matías de los Santos buen pase cuidado no alcanzaba llegar riesgos la riesgo de Marrano era por la caída de estracuadum si claro un pase de Pajoy y se equivocó ahí se viene Riascos cuidado lo bajaron vio ley de ventaja le pegó Riascos y la pitó no no la pitó ahí se viene Rojas pierna zurda le pegó esa pelota la intención fue buena el disparo no tanto se fue abriendo mucho del paro de la mano izquierda del arquero y ahí saca de venta para Santa Fe cuando quedan resentidos uno de millonarios y uno de Santa Fe chancho carambola ¿no? esto dijo Rojas se pegó primero con un morocho y luego con otro o sea con la nuca y con la frente con Roa con Roa y con Javier López es Macalister el que está fregado en este momento claro y fue Tastas porque va choca le pone Javier López el cuerpo cuando rebota contra López se estrella contra Roa y los dos jugadores se estrella en la cabeza Tastas muy lluvia así son las así son las carambolas de Tastas no 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 oiga pero que golpe el que acaba de recibir Macalister Silva sabe que me preocupa que los jugadores se quedaron quietos como esperando que el árbitro parara el partido y casi llegue al gol de Millonarios si Millonarios aprovechó esa jugada vamos a ver ojalá no sea nada grave ni para Macalister Silva y tampoco para Roa si señor Castellanos con la mirada sacó esa pelota en la atajada del momento a Bebillas el crédito rápido del banco de Bebillas Samuel Samuel como ve el resumen de tres cuartillas hoy el partido amistoso entre el Bayern y el Múnich jugaba contra el contra el Bayern el Premier King of Smoke guerrero si hay algo que se decide en el periodismo deportivo Samuel son las ganas de no botarse en el agua no, no jodas si hay algo que enseña el periodismo deportivo colombiano es que el 95% es sumo exacto y el otro si el 95% se dice cuando se dice firmar la noticia bueno pero ¿cuánto jugó James? ¿es ese el análisis Samuel? no, no, no no, no tanta espectacular allá va Paco y plata plata, plata, plata Anderson tiene la pelota Anderson lucha la pelota Anderson ganó Anderson frenó Anderson ahí recupera Millonarios dejando para Maxi a ver Maxi los a la marca le contienen la pelota después dice que hay una falta hay una falta para Millonarios está jugando rápido pusieron la picada buscar la proyección de Botarroto Palacios atrayó el salto en la línea central a ver Palacios quien se le muestra Palacios tiene que pisar la pelota y Taco ay mi madre regaló la pelota y se viene Santa Fe no Matías de los años ay Dios mío la pelota se viene Santa Fe allá va Estracualurzi al final de la plata viene y roba Dios mío ¿por qué hizo eso? tenía todo para seguir Estracualurzi que pase le puso Valdomero Perlaza lo dejó mano a mano entre dos centrales podría haber corrido encarado pero se quitó la presión de encima viene Santa Fe a ver Pajoy allá va Pajoy Pajoy le pegó Pajoy la pelota pegaba al jugador de Millonarios y la recupera el equipo azul increíble nuestra conducción no me cabe la cabeza Rafa me parece increíble esto de Valdomero porque ya lleva tres partidos poniéndose la camiseta a 10 está encargado de entregar el balón al último delantero y aparte también es el que está recuperando el juego de Santa Fe tremendo de hoy 14 el León bueno esa es la jugada super astro esta sí es una jugada super astro chancho tres cuatro intervenciones de Matías de los Santos y lo he visto muy atento yendo a los costados eso además preocupa por el tema de Figueroa o sea trajeron dos centrales que venían del Perú y a Nibur y sal terminó jugando Matías de los Santos el partido de Medellín ese penalti es infantil pero claro que yo no lo vi penalti y el que le robaron a Millonarios fue terrible sobre todo porque si va a pitar lo que le dio a Medellín que claro cualquier hombre puede pitarlo el de Millonarios es mucho peor es que fue clarísima la mano y será rindo por dudas va a pitarlo o no pues lo de Millonarios fue clarísimo y lo de Estracualurse en serio el tipo el tipo le está matando la presión el miedo escénico que tiene Rafa o sea estaba solo era recibir voltearse arrancar o rematar pero lo último fue lo que hizo porque regaló la pelota porque intentó hacer un taco que en otras ocasiones le ha salido pero estuvo falta de timing y era muy lejos o sea el pobre Plata no ha llegado hasta allá ese taco no le sale sino los mexicanos uy uy renovó chistes el viejo uy ahí va el árbitro vestido de azul y se viene Mosquera es peligrosa Mosquera cubriendo la pelota con el cuerpo le ha quedado a ver a la gente de Santa Fe el gol tiene la pelota uy qué patada le dieron a Morelo por favor qué patadón el que acaba de recibir Morelo de parte de Cadavid y hay tarjeta amarilla pero antes previo a esa jugada de Santa Fe Leandro Castellanos le atapó lo que era el gol de Millonarios mano a mano le salió el jugador azul y salvó el arco cardenal se empieza a poner bueno el clásico como debe ser con jugadas de arco a arco un partido rápido en los primeros 5 minutos y Morelo hizo más que Strapaluzzi en 21 partidos impresionante hay un tiro libre que va a levantar Santa Fe ponle emoción a tu casa ponle color ponle viril test de pintuco allá va Juan Daniel Roa que está al frente de la pelota todo Santa Fe en el área de Millonarios allá va Roa pierna derecha sur oriental tiene que hacer el gol en el arco sur del Campín allá va Roa la pelota arriba el primer par el cabezazo de Cadavid y sale Millonarios le quedó a Santa Fe otra vez Dios mío alguien que saque esa pelota alguien que saque esa pelota bien Cadavid otra vez balón arriba a ver a quien le queda Morelo 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 en el área viene el diseño el remate fue de Anderson Plata pierna derecha Plata le quedó en el área y sacó el remate pasó cerca del travesaño se salvó Millonarios una jugada super astro para el León balón arriba el Muñuelo está en el aire empeinado barrias a ver si llegaba Maxi pero veo el rechazo y se está apoderando otra vez Chancho del balón Independiente Santa Fe a ver Pajoy Pajoy el que va cruzando es Roa allá va está en el área Pajoy le quedó el remate o el remero se salvó a Millonarios hay que decir que si ya jugara Kevin o Omar estaríamos ganando la única diferencia de Santa Fe que lo aleja del gol es tener un tipo que controle la mitad del campo porque si con los delanteros que tiene llega con bochazos y velocidad como sería con un creador de juego y Millonarios desaparecido en lo que lleva del segundo tiempo como mató la pelota Pajoy como definió de pierna izquierda y la pelota se pegó se estrella del palo muy bien señores increíble que bien el ingreso de Moreno ha hecho más que en serio sin costillas vamos Millonarios recupero otra vez Santa Fe señoras y señores está cerca León del primero está caliente está caliente el primero de Santa Fe que en 6 minutos ya generó dos opciones claras de gol un remate de plata que salió por arriba y otra pelota en el palo este Santa Fe si me gusta así agresivo presionando en el campo rival no escondiéndose como lo hizo en el partido anterior frente a Fuerza Amarilla y también frente a Nacional pelotazo está habilitado Riascos está habilitado Riascos le pegó ay 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 Riascos le metió muy por debajo la pecueca derecha al puñuelo y ahí saque de meta para Santa Fe pero este es el mejor momento del partido Zenú aliméntate con confianza el descantante del gol un saludo para él la pelota la tiene Millonarios perdida el rechazo arriba va a quedar en poder de Leandro Castellanos que ya tuvo una atajada a Bebillas fue al minuto cuatro de la primera parte mano a mano quien fue Maxi Núñez Núñez que lo tuvo y bien la reacción de Leandro la atajada con el banco a Bebillas va a decir que ese plata ha jugado bien hoy la verdad la verdad que sí la verdad que sí la pelota la tiene Morelo 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 eludiendo rivales Morelo la tiene Moregol ahí está sobre el borde del área que va a hacer Morelo se devuelve y va a tener que descargar y hay un saque lateral para Santa Fe Wilson Morelo espéreme que está en el área está vivo ahí Valdomero uy no falta no que ya yo creo que el técnico de Santa Fe está diciendo nuestra cualur si no vuelve a ahogar acao bueno se viene Mosquera esta va a ser buena mano a mano control a ver Mosquera puede ser el primero centro pierna azul no llegó nadie no llegó nadie del portón Mosquera y hay tiro de esquina para millonarios vamos niños van a tocar el corto sí señor sí señor sí señor van a tocar el corto va a dejar que levante McAllister sirva y hemos tenido más emoción en los dos primeros minutos Rafa y en el segundo tiempo que todo el primero entre estas llegadas de Santa Fe millonarios y los eructos de Modalao están haciendo el clásico en el rock and roll gracias Rafa gracias Rafa gracias Rafa no no es lo que me es pechuga atención señores ahora a ver Rojas tiro la bombita no hay algo para pulgar el hígado o algo así sobre barriga con capul necrotón creo que se llama para el hígado sobre barriga con capul que llaman ahí el pasadito a mucha gente le amó la tenis que verdad ah pues pregúntémosle al viejo yo lo sabéis todos como puede uno arreglar el hígado viejo cual es el remedio que tengo que aplicarme yo el hígado es echarle un poquito de limón unos dos acuartillas y ya y eso el hígado se arregla señores la pelota la tenia Santa Fe oiga que bueno se puso el clásico bueno pelotazo largo bien Dairon ganó Dairon ganó por el centro de izquierdo que va a ser Mosquera se la entregó a Morelo Morelo ahora para Valdomero le pegó Valdomero la pelota se desviaba en un jugador de millonarios y queda para Viconis pero se pone bueno el clásico se pone bueno ya en nueve minutos de la segunda parte sigue 0-0 pero ya lo tuvo Santa Fe ya lo tuvo Millonarios cada vez desesperado pidiendo al equipo que salga a ver para cuando de acuerdo de acuerdo con Samuel de acuerdo con Samuel no le tiraba el panchazo a ver Mosquera a ver Mosquera buen pase si llegó Riascos llegó Riascos Riascos primero el cierre y ahí saque el lateral pero ya estaba inhabilitada a la acción señoras y señores partido muy interesante en el clásico capitalino donde es hoy todos somos amigos del fútbol Banco Colombia el banco oficial de nuestra selección si ustedes en el lado rojo si ustedes en el lado rojo estaban pidiendo a Morelos ¿por qué no nosotros a Iron del Valle Chacho? ¿qué pasó con Iron? y Kufati también o Kufati lo que pasa es que Kufati para llevar la pelota pero ahí está McAllister pero es que que lo haga pero mire McAllister lo que les dije en el dibujo lo ponen a hacer una línea de tres se supondría que tendríamos que tener más marca con Rojas y con Duque error Santa Fe está encima de nosotros entonces para esa gracia en serio metan otra persona que tenga control de la pelota que puede ser Kufati pero de verdad lo de Maxi es un jugador supremamente intermitente está aquí porque le hizo un gol a la Alianza Petrolera por nada más el planteamiento contra Medellín fue superior superior y ahí no estaba Maxi pues que lomo ¿no? grande Valdomero la pelota la tiene Roa que se autovilita allá va Roa el centro de Roa arriba el cabezazo primero de los Santos son de Rojas jugando por afuera con Riazgos coge hacia adentro Riazgos a ver Riazgos dejó hacia el medio esta va a ser buena tranquilo no papi no cuál es el afán para parar esa pelota chancho y lo acompañaba Maxi por la derecha no parece un adolescente que iba a perder la virginidad afanado ¿para qué? sea fresco hermano tranquilo la pausa no hay afán pero yo lo entiendo ¿que cuando uno es adolescente? se viene el caracho creo que se va Maxi el carachín dovingues cancho no creo o un puro cambio por cambio para subir un poquito a McAllister porque puede incluso ser la gran Santa Fe y sacar a McAllister no no jodas bueno atención ¿quién va a ocupar? el caracho por eso está el caracho desde que no vaya a sacar ni a Luque ni a Rojas ¿un caracho? caracho ¿un caracho? raro en cambio caracho la pelota Moreno el arco como se quede ¡epa, epa, epa! bien Cadavid bien Cadavid desde los nuestros claro hay prepago la pelota la pelota la pelota pero el car翻